Música Uruguayos campeones de América y del Mundo Esforzados atletas que acaban de triunfar Los clarines que dieron las dianas en Colombia Más allá de los Andes volvieron a sonar El pueblo de Francia en las olimpiadas Aplaudió entusiasta su triunfo mundial Y hoy en Sudamérica la que alborosada Admira la gloria del Timor Oriental En el 50 como en el 30 Los brasileros y los porteños Fueron vencidos por los campeones Por los campeones del mundo entero Invictos en Europa Invictos en América Del mundo son campeones De América lo son Lo mismo que en Colombo En el campo de Nuno Alza los victoriosos Espatio Pabellón Uruguayos campeones De América y del Mundo Esforzados atletas que acaban de triunfar Los clarines que dieron las dianas en Colombia Más allá de los Andes volvieron a sonar En el 50 como en el 30 Los brasileros y los porteños Fueron vencidos Fueron vencidos Por los campeones Por los campeones del mundo entero Hacienda destation Solo la música Hoy voy a vivir mi vida Como a nadie le interesa Hoy voy a gastarlo todo Hasta perder la cabeza Que venga mucha tequila No como falta esta cereza Tu taza de pie en mi nombre Yo soy Petri Guaya Que pago y retienda Que mi abrigido es fiela Vamos a fiestar, vamos a fiestar Que la noche empieza Vamos a fiestar, vamos a fiestar La mano a la cabeza Vamos a fiestar, vamos a fiestar Ahora que es una fiesta Vamos a fiestar, vamos a fiestar Díselo Rey Dale Vamos a fiestar Fiestar Vamos a fiestar, vamos a fiestar Que la noche empieza Vamos a fiestar, vamos a fiestar La mano a la cabeza Vamos a fiestar, vamos a fiestar Ahora que esto empieza Vamos a fiestar, vamos a fiestar Vamos a fiestar, vamos a fiestar, vamos a fiestar Y dale magus Eh, ya, 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 ya Yeah, ya, ya, ya Jajaja ¿Qué tal mi apellido es fiesta? Si tú estás pa' lo mismo hasta que amanezca. ¿Qué tal mi apellido es fiesta? Si tú estás pa' lo mismo hasta que amanezca. ¡Dame, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Si tú estás pa' lo mismo hasta que amanezca. Dale por la prueba, de ti detallada Si tú estás malo, mi muestra te amanece Esto es la tarde que sale en el sur Así que ponte la fila, en fiesta me llamo yo La tarde que sale en el sur Así que ponte la fila, en fiesta me llamo yo Así que ponte la fila, en fiesta me llamo yo La tarde que sale en el sur Así que ponte la fila, en fiesta me llamo yo ¡Ana, bongos chiles! 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 ¡Sienta! Tú no querías fiesta, tú no querías fiesta ¡Ana, bongos chiles! 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 ¡Ana